¡Suscríbete al canal! Fx, películas que volverías a ver siempre, todos los viernes por la noche, por Fx. No puedo diferenciar entre mi vida despierto y mis sueños. Debe ser muy difícil. Las voces en tu cabeza. Hay un caos en ti. Acepta el caos. Creer que vos no estás en riesgo puede ser un riesgo. El sedentarismo y la obesidad pueden poner en riesgo tu salud cardiovascular. Ante alguno de estos factores, consulta a tu médico. Unas pirinetas al día contribuye a la prevención de accidentes cardiovasculares. Chur test con el remato de Santis. Pa, quiero merendar algo. ¿Qué se te ocurre? Aspeta. Yogurísimo. El yogur del con y sin. Con mucho de lo bueno y sin nada de lo malo. Sapore inigualable. Cremosidad ideal. No estoy nervioso, pero tranquilo, ragazzi, que esto está a 10 puntos. No son nervios. Me está faltando frío. ¿Puedo volver a la heladera? El yogur del con y sin. Con produticos naturales sin jotamaf y sin conservantes ni colorantes artificiales. Yogurísimo. Un superalimento único. Mi deporte. Hacer maratones de series. Yo disfruto las series que parecen películas. De película es ver un buen partido. Buen partido es el galán de mi novela. Lo veas como lo veas. En Simple TV hay mucho más para ver. Disfruta en alta definición con la mejor señal de toda Venezuela. Únete a un plan HD en simple.com.be y participa por 5 televisores y 100 suscripciones al Plantera HD. Simple TV. Así de simple. Creer que no estás en riesgo puede ser un riesgo. El sedentarismo y la obesidad pueden poner en riesgo tu salud cardiovascular. Ante alguno de estos factores, consulta a tu médico. Una cardiospirina al día contribuye a la prevención de accidentes cardiovasculares. ¿Sabes qué es poder vegetal? Silk es poder vegetal. Porque es poder disfrutar de una receta de origen vegetal que hace 40 años venimos perfeccionando. Es poder sentir el increíble sabor de las almendras suavemente tostadas. Es poder incorporar el 35% de calcio y las vitaminas que necesitas para tu día a día. No esperes más. Sumate al poder vegetal con todo el sabor y la cremosidad de Silk. Silk. Expertos en nutrición vegetal. Sé el primero en tener lo último. Llegó el nuevo Galaxy S22 a personal. Y si tenés conexión total, lo podés llevar con un 25% de descuento. Además, te regalamos 10 gigas por mes durante un año para que disfrutes navegando en tu celu. Encontralo en tienda.personal.com.ar o en nuestros puntos de venta. Personal. Dulcolax quiere darle una sonrisa de alivio a cada persona. Actúa en armonía con el cuerpo, activando el intestino para que funcione naturalmente de la noche a la mañana. Dulcolax. Ir al baño te hace bien. ¿Ya definiste tus metas para este año? Certifícate en NextYou y aprende sobre las áreas digitales más demandadas. Adquiere los conocimientos que necesitas para dar tu próximo paso profesional. Asciende, emprende o crea tu propio negocio. Este año, logra tu meta. Certifícate ya en NextYou.com. Pareciera que ya está todo hecho, pero todavía hay que hacer. Hay que hacer máquinas más eficientes. Hay que hacer bollas que aprovechen la fuerza de las hojas. Hay que hacer lomos de burro que iluminen ciudades. Hay que hacer más turismo alternativo. Hay que hacer valijas que te avisen que te olvidaste de algo. Hay que... ¡Ey, espere! Vamos de a uno. Había que hacer rápida. Que tenga la fuerza de los que hacen. Renú alaskan. Hecha para los que hacen. Todo nos pasa por la panza. Por eso, si no ves algo, decís... Me lo comí. Cuando algo te sorprende, lo tenés que digerir. Y si algo se te complica, estás frita. Para todo lo que te dé dolor de panza, confía en la doble acción de Buscapina Du. Que actúa en el origen del dolor y lo alivia en minutos. Panza, zapán, pancita. Cuídala con Buscapina. Elegante te trae energía para el laburante. Me paso el nafta y arranco mi hora pico. Cargando ATR, vengo ciento y pico. Después yo apuro con vidrio te lo limpio. Para aceite revisar, somos prolijitos. Me lleno de energía, voy tomando la botella. Me trajo tiendo la burota y yo la pago como niña. Me traje en oro, pico de energía pa' mí. Rockstar, el pico de cargó. Rockstar, que lo que energía por siempre, compa. Disfruta de tu cajita feliz y libera la diversión junto a los juguetes de Stitch de Disney. Para esos dolores localizados de todos los días, llegó Actron Gel. El primer y único ibuprofeno en gel de rápida absorción que actúa en el foco del dolor. ¿Buscás un seguro de auto? Compara en casa, compara decenas de aseguradoras a la vez. Busca en comparaencasa.com Compara en casa. Te invitamos a la Kermes Carrefour. Una alegría fin de mes. Vení y disfrutá de juegos y descuentos. Hasta el domingo 3 de abril, 25% de descuentos llevando una unidad de marcas elegidas de manteca, cacao y cuidadoral. Además, bondiola de cerdo a 549 pesos por kilo. Compra también en carrefour.com.ar Creer que vos no estás en riesgo puede ser un riesgo. El colesterol alto y la hipertensión pueden poner a vención de accidentes cardiovasculares. Película original disponible ahora. Soy Mei Lin Lee. Pienso por mí misma. Y nadie se interpondrá en mi camino. Es un chiste, ¿verdad? Mei, dinos qué te pasó. Es un ligero inconveniente genético. ¡Sí! ¡No! ¡Eres suavecita! Mi vida se volvió un poco más complicada. Pero me gusta esta nueva yo. ¡No! ¡Te la puedo! ¡Grem! Red de Disney y Pixar. Película original disponible ahora. La transformación no para. Soy mi propia musa. Soy la persona que mejor conozco. Soy la persona que quiero mejorar. Somos las protagonistas. Soy mi propia emana. ¡No! 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 ¡No!